Por este licor maldito, vivo un castigo fatal Te grita ingrata porque te alejas de mi Te grita ingrata porque te alejas de mi ¡Hola! Te grita ingrata porque te alejas de mi Te grita ingrata porque te alejas de mi ¡Hola! Te grita ingrata porque te alejas de mi Te grita ingrata porque te alejas de mi Zapatito Zapatito pero todo sentado Salud a todos, a todos los portosinos, a todos los bolivianos Donde se encuentran, les saludamos de aquí desde Lanzarote, España Aquí estamos con dos artistas bolivianos que viven aquí en Lanzarote Gracias, gracias por su aplauso extraordinario ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!